Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami ¡Ay, Dios! Grupo X, te raro Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Y me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Y estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré Un amor que sí me trate Vengo inmensión Hoy beberé Y las penas solas ahogaré Para ver si te olvido mujer Tu rectora ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias Cheki, cheki, cheki Cheki, cheki, ceki, cheki Cheki, 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 cheki Tu la ves, como hacer lo suyo Chiqui Chiqui chiqui